Y ahora te lo voy a enseñar paso a paso, bien, primero arrancamos para acá, y dos para abajo, y ahora dos para arriba, en el hombro, lo botas, lo botas conmigo, ajá, y se repite. La segunda parte del baile, bien fácil, este es el meneo que tú quieras, y loca, e, e, tres, cuatro, seis, y para el otro lado, e, 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 pero suéltate, y aquí. Y la tercera parte, bien fácil, un brinquito, y pa, pa, pa un lado, dos, dos más, tres, y un mambo, e, e, e. Bueno, mi gente, ahora los invitamos a ustedes que bailen con nosotros, usen el hashtag, te solté challenge, y siempre, arroba Gigi's Academy, para poderles ver los videos y compartirlos también.